La Conferencia Episcopal Española ha puesto en marcha una comisión de trabajo sobre la actuación en delitos a menores. El objetivo es preparar los materiales de trabajo que presentará el Cardenal Ricardo Blázquez en el encuentro que mantendrá el Papa Francisco con los presidentes de las conferencias episcopales que está previsto para el mes de febrero y donde se hablará de los casos de abusos. El secretario general de la Conferencia Episcopal Española, José María Gil Tamayo, pasó por los micrófonos de la cadena COPE para valorar el trabajo de esta comisión y recordar que las víctimas son lo primero. Todos son canonistas, son juristas y la preside un obispo que está trabajando mucho y bien en el tema del tratamiento de los delitos que se han dado en su diócesis y en perfecta coordinación con la Santa Sede. Que esto no es solo un pecado, es un delito y es un delito grave los abusos, sobre todo a menores y a adultos vulnerables. Segundo, hay una disposición de la Iglesia a tolerancia a cero, a prevención y a hacer de la Iglesia un lugar seguro. En esto para nosotros es fundamental y los primeros interesados somos nosotros. Y por supuesto, lo primero son las víctimas, la atención a las víctimas, la escucha de las víctimas. Y yo sí quiero decir que esta comisión que inicia sus trabajos en el ámbito jurídico será con el tiempo una comisión interdisciplinar que abarcará otros sectores desde el punto de vista de expertos en psicología, otros expertos que ayuden a la Iglesia a la prevención, a la formación de los futuros pastores para no incurrir en estos delitos.